Hola a todos, en nombre del CRAI Justa de la Universidad de Santo Tomás, les damos una cordial bienvenida a este evento. Agradezco hoy la compañía de Mario Enrique Arevalo y algunos poetas que nos están acompañando y mis compañeros del CRAI. Mario Enrique Arevalo es artista visual, diseñador y promotor cultural, licenciado en Educación Artística de la Corporación Universitaria Senda y diseñador gráfico de la Corporación Unificada Nacional CUN. Actualmente es gesto creativo del colectivo Letras del Sur, colectivo literario, artístico y cultural, donde se han desarrollado los proyectos orientados a la promoción, difusión y creación de artes visuales, artes escénicas, la literatura y cineforios a nivel local y distrital con entidades oficiales e independientes. Asimismo, es integrante la editorial Perro que Ladra y Sue Art Group Creative, donde se desarrolla su labor editorial y de diseño. Actualmente es artista formador del área de artes prácticas y visuales en el programa CREA del Instituto Distrital de las Artes y D'Artes. Mario, bienvenido. Te dejo en este espacio. Y muchas gracias por aceptar la invitación. Te doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, en esta oportunidad, la Marina nos dice que nosotros distribuimos el momento, el espacio de tiempo a nuestro interés. Entonces, pues yo les propongo, pues lo que tenemos organizado es más por el lado de mostrar un poco el proceso que se hace a través del colectivo Letras del Sur. En la primera parte y en los intervalos vamos a hacer o voy a hacer una lectura de mi proceso creativo. Entonces, pues nada, muchas gracias, Luis María, por la presentación. Y precisamente quiero iniciar con la presentación de mi interés principalmente como creador, que es el trabajo colectivo. Si bien es cierto, el escritor, el autor, el artista, el poeta, el pintor, tiende a expresar su ser y su sentir de manera individual, personalmente considero que el trabajo colectivo y el trabajo en grupo, a través de diferentes procesos que puedan surgir en determinados proyectos, que pueden también apoyarnos y unirnos de una manera, digamos, muy sana y muy proactiva y muy asertiva. Entonces, voy a compartir pantalla para hacer la presentación de unas diapositivas y alrededor de estas imágenes que estaré pronto compartiendo, voy a hacer mi narración. Sí, me gusta mucho la narración. Mi interés hacia la literatura es más por el lado de la narración. A veces caigo en el cuento, a veces caigo en la poesía, pero personalmente creo que la literatura es una cuestión viva, una cuestión que se percibe en el instante y en el momento. Entonces, considero, pues, que aquí yo narrando, de cierta manera estoy haciendo un proceso también que puede llegar a ser literario desde la misma vida. Entonces, voy a compartir pantalla. ¿Me confirman, please? Sí, 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 sí me ven. Claro que sí. Vale, listo, entonces. Ouch, qué pena. Voy a mostrar unas diapositivas. Yo creo que aquí. Tan, tan, tan. Bien, entonces, este es el colectivo. Uy, perdón, se me metió este programilla. El colectivo Letras del Sur. Sí, colectivo literario, artístico y cultural, que surge desde agosto en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá. A partir de los procesos de escrituras creativas que se realizaron de parte del Instituto Distrital de las Artes y de Artes, en la Casa de la Cultura, de aquí, la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá. Allí, todas las personas que vivimos en diferentes sectores de la localidad, de la localidad, entre ellos hablo de las UPCetas, o los barrios que están en las UPCetas, interesadas y, digamos, escritores inéditos, aficionados, estudiantes, profesionales, poetas, artistas, escritores, como vuelvo a repetir, nos reunimos a través de unos talleres que se realizaron en el 2013. A partir de allí surge la intención de consolidarnos como un colectivo y, pues, el nombre que surgió fue Letras del Sur. Sí, haciendo cierto énfasis en el Sur, porque el Sur siempre tiene un estigma, sobre todo acá en Bogotá. Y además que resulta siendo un nombre universal, porque el Sur es como el Norte, es lo mismo, pero tiene otra denominación, el Sur, el Sur América, el Sur de Bogotá, el Sur de Colombia. Entonces nos parece importante plantearnos a partir del territorio. El territorio tiene un símbolo, que es un árbol, precisamente es el árbol del abrocado que queda en la localidad de Ciudad Bolívar. Bueno, el colectivo ha estado conformado por variedad de personas, entre ellos estudiantes, niños, jóvenes, adulto, mayor, hombres, mujeres del territorio y también de, pues, de diferentes lugares en Bogotá. Tenemos el enfoque de nuestra propuesta, en este caso fue la creación de un libro cartonero. Este libro cartonero fue la intención de crear un, digamos, un material desde la escritura y desde talleres de creación literaria para que cualquier persona que asistiera a los talleres y que estuviera interesada pudiera plasmar su creación desde la poesía y desde la narrativa. Entonces esta imagen es realizada con estudiantes de un colegio que hicimos nosotros como talleristas de integrantes del colectivo a estos niños, jóvenes, del colegio de arborizadora alta. También hemos participado en procesos de creación e incentivación a la lectura a población infantil. Y ahí está Luis Carlos León, quien es uno de los integrantes del colectivo y nos interesa nosotros como amantes de la literatura, como creadores de literatura y como apasionados del arte. También queremos que muchas personas puedan sentir y vivir también la vida de una manera desde el arte. Entonces es así que hemos organizado, realizado talleres de incentivación al público infantil. Y en este proceso que estamos viendo en este instante es un proceso que se hizo en el parque de arborizadora alta a través de estrategias dinámicas para incentivar la literatura y la lectura. Si bien es cierto, en Colombia el margen de amor a leer, a disfrutar y al deleite es algo realmente escaso. Entonces nosotros implementamos ciertas estrategias a partir de otras áreas o lenguajes artísticos, entre ellos el teatro, los títeres, las artes plásticas y el juego. Entonces a partir de eso fue que, pues por lo menos incentivar el interés, porque precisamente en las instituciones educativas, de alguna manera, no todos, pero no es tan acogedor ni tan bien vista o amada la literatura. Es como una obligación, una imposición. También hemos hecho encuentros con otros colectivos y otros poetas de la localidad y de otras localidades aquí en Bogotá. Y aquí en el centro tenemos al poeta Gualdino Fosca, tenemos a Carlos Mayo, tenemos a otros compañeros del colectivo L10, que también están haciendo procesos en sus propias localidades. Entonces esa interacción y esa, digamos, articulación que se pueda lograr en determinado espacio, determinado tiempo, es importante porque todos aprendemos de todos. Y precisamente hoy es esa oportunidad. Ahorita yo me gustaría también escuchar su opinión o sus aportes, porque uno aprende, digamos, en esta fase que estamos desde lo virtual. Vamos con la otra. También hemos realizado, nos interesan cuestiones también de la exigencia de la escritura, poder mostrar nuestros productos. Entonces esta imagen hace parte de un proceso de talleres artísticos que hicimos para crear un libro cartonero. Y es un taller de collage. Entonces este se realizó un espacio en la Casa de Cultura del barrio El Lucero Bajo. Y pues los participantes y las personas que asistieron, pues digamos que ven que son espacios que no se mantienen. Y pues afortunadamente desde el 2013 aún continuamos como colectivo Letras del Sur. También abordamos en la Casa de la Cultura, espacios que incentivan las artes plásticas de manera de autogestión. Y siempre hay una indagación, ¿sí? Nos interesa también hacer una indagación de plantear la literatura y diferentes o diversas narrativas a través de búsqueda, interacción con otros lenguajes artísticos. Entonces acá vemos un ejercicio que tiene relación entre imagen, creación, palabra, texto y literatura. Asimismo tenemos, hemos hecho articulaciones con organizaciones, en este caso es la Fundación Imago, que hicimos un ejercicio a través de la exploración del cuerpo, donde el cuerpo es el que narra y a través de él y la convivencia o la interacción podemos generar, digamos, diálogos o textos narrativos en cuanto al interés del participante entre la poesía, la literatura, el cuento, en fin, la narración corta. Entonces esa interacción, digamos, es una búsqueda que le interesa a todos los que hacemos parte del colectivo. Asimismo también hemos hecho apropiación del territorio y de manera independiente y pues voluntariado, por decirlo de alguna manera, hemos incursionado en diferentes sectores, también pues haciendo como una presencia que en muchas ocasiones ocurre como cierto olvido de la cultura y del arte en espacios donde no llega, ¿no? Si bien es cierto el arte de alguna manera en Bogotá y en Colombia tiende a ser muy centralizado, entonces nosotros buscamos salirnos un poco como de esos espacios y salir casi que en la... o estar en... o permanecer en la periferia como una voz de resistencia a través o mediante el arte. Entonces así es como hemos llegado a gran variedad de público, ¿no? Como podemos ver niños, abuelos, jóvenes. Algunos procesos son a través de proyectos y otros simplemente voluntariado. Hemos estado también en otras localidades y hemos, digamos, sido testigos de la cotidianidad y de la... de la condición humana, ¿sí? A la derecha tenemos una foto de un proceso que realizamos con una articulación de varios colectivos literarios de la sabana de Bogotá que se realizó en Chía. Y allí estuvieron varios colectivos de Sopo, de Cajica, de Zipaquirá, de Tabio. Y pues fue enriquecedor, ¿sí? Es enriquecedor porque hay muchas personas, si bien son algo inéditas, son personas que están ahí como nosotros, como ustedes. Hay muchas personas que son amantes de la literatura y ahora para mí es una gran sorpresa que a nivel Colombia hay un movimiento fuerte alrededor de los talleres. La creación escrita es una cosa que está cogiendo mucha fuerza y es una cuestión necesaria. Y en la parte izquierda, esta fotografía ya es como la antítesis, ¿no? Esto fue hacia el norte, en el sector de Chía. Esto fue en Usme, precisamente un barrio de invasión. Entonces, esos dos contrastes se nos hace, digamos, como urgente mostrar en este espacio porque la cultura es una cuestión que es para todos, ¿sí? Y todos vivimos y convivimos con ella y todos deberíamos o debemos tener la misma posibilidad. Entonces, ahí todos vamos aprendiendo. Esto fue un ejercicio también con bibliotecas comunitarias que se hizo a través de Biblored con varios colectivos, pero ya más desde el libro, desde la publicación. Entonces, pues muchas gracias. Ah, estos son los dos, digamos, procesos que estamos manejando y que me interesan a mí mostrar en este instante y en esta oportunidad. Precisamente, colectivo Letras del Sur y Perro que Ladra Editorial como una manera de autoagenciamiento, de autopromoción, de autogestión y de alguna manera las cosas se han dado en el camino. Entonces, pues, por el momento voy a hacer una pequeña pausa y me gustaría de pronto saber su opinión e inicio con una lectura de texto. ¿Alguna opinión, alguna pregunta? Sí, Mario, quería preguntarte si esta labor que ustedes están realizando también la están realizando con instituciones universitarias privadas. En el momento no hacemos ningunos talleres, digamos, de una manera formal, pero sí hemos participado en acciones artísticas de intervención con instituciones privadas, entre ellas fundaciones y también organizaciones como la Universidad Distrital. Bueno, ahorita no recuerdo, pero sí hemos trabajado, no, en este momento no estamos trabajando con universidades. Estamos dispuestos. Claro, claro que sí estaríamos dispuestos. Sí, la pregunta va dirigida es que si quisiéramos hacer alguna actividad o algún proyecto con ustedes o si pudiéramos participar, ¿hay la posibilidad? Claro, nosotros realmente, lo que pasa es que en este preciso instante estamos con el tema del COVID, todo eso, y nos ha tocado repensarnos, es una palabra un poco como tal repetitiva, pero sí nos ha tocado, digamos, como organizarnos. Si bien hemos hecho, pues, actividades alrededor de la literatura y del encuentro de la palabra de manera virtual, estamos mirando a ver qué otra posibilidad que hay puede haber, pues, en el transcurso de... Pero sí, hemos, digamos, nosotros tratamos de enviar la invitación. Realmente, ahora estamos más enfocados en el tema del diseño editorial porque estamos en un proyecto, un proyecto que tiene que ver con la producción de escritos de parte de los mismos participantes en el colectivo. Entonces, estamos haciendo un trabajo un poco cerrado, pero estamos proyectando de aquí a 15 días iniciar un encuentro alrededor de la palabra y nosotros enviamos la invitación, pero entonces, la propuesta es más, digamos, proponer de una manera participativa, ¿sí? Donde la persona que asiste, digamos, o sea, la actividad sea la que más proponga y la que más plantea y la que más exprese. Y no tenemos esa manera un poco piramidal de lo que es un taller o un laboratorio de escritura donde solo hay una cabeza y esa persona es la que sabe y esa persona es la que dirige. Acá es más como un encuentro mutuo y que se integra y se fortalece desde todos. Quiero presentar en este momento a Carolina, pero entonces te he pedido, porfa, Luz, que si puedes presentar a Carolina. Please, ya la vi por ahí. Creo que sí. Bien, si quieres yo voy a leer un texto, un texto de este libro cartonero. Este es una de nuestras publicaciones y quiero hacer como esta lectura en relación a la realidad. ¿Sí? Entonces, esta, esta es una narración que se llama La tragedia de Lázaro Esbirro. Y mientras que yo terminé de leer, entonces te doy la palabra, Luz, para que porfis presentes a Carolina. ¿Te parece? Vale, entonces. Claro que sí. La tragedia de Lázaro Esbirro. Aquel martes, a las diez menos cuarto, la camioneta se parqueó en la esquina y Lázaro caminó asustado agarrando la bolsa de leche con los dedos, casi dejándola caer. Apagaron las luces de las ventanas de una casa y las goteras de una teja sonaron en un charco. El vehículo prendió las bombillas delanteras y avanzó lentamente expulsando del exhausto el humo que se desvanecía entre la noche. El corazón de Lázaro picoteaba en su camisa remendada como un ave prisionera. Se apresuró y dio un giro en la esquina. Luego salió corriendo. El vehículo emprendió la marcha y alcanzó al muchacho mientras se abrían las puertas de oscuros vidrios. Dos hombres con machete en mano se lanzaron tras el pequeño que cayó pálido en el asfalto. ¿Por qué corre, hijueputa? Dijo uno lanzando un viajado con el acero sobre el brazo de Lázaro. ¿Qué se robó, gran malparido? Otro golpe de machete en las piernas. Vamos a acabar con estas ratas, dijo el otro tras los impresionantes golpes. Al instante la leche recorría la oscura acera y él, Lázaro Esbirro, quedó inconsciente y sin aliento. No recuerdo nada más, le dijo a su mamá, que estaba preocupada esperándolo en la casa con el bebé en brazos. Gran pendejo, se larga con los amigos y vuelve hasta el otro día, ¿cierto? Y ahora viene con cuentos. Fueron las últimas palabras que escuchó decir cuando se fue de la casa, llorando y con el cuerpo lacerado. Pero vivo de milagro. Hoy día, Lázaro Esbirro trata de no hablar con nadie sobre el tema. Su trabajo lo hace en honor al orden y la seguridad de los habitantes. En ocasiones, ronda con su motocicleta varias calles y otros barrios. Yo no le debo nada al final de cuentas. Anda con uniforme impecable y cara inquisidora. Su mirada es amenazante y reafirma su personalidad con su tono de voz. Contra la pared, manos arriba, papeles. Póngase a hacer algo. No lo quiero ver por aquí. Dijo una vez a un joven que estaba fumando marihuana en el parque. Dicen que una vez pegó dos tiros a un hombre que estaba robando y lo que se me hace increíble es que se enteró que este era su hermano menor. Él simplemente fue indiferente ante el acontecimiento, pero después reconoció a la mujer que se acercó llorando a la estación. ¿Quién sabe si sea cierto? Pero Lázaro Esbirro se sienta en el mismo puesto de la misma panadería, la misma obra todos los martes y pide un vaso de leche. Solo él sabe qué pensamientos recorren su cabeza. A mí no me gustaría saber cuáles son. María Enrique Arevalo Este es un escrito realizado en uno de los talleres de él. Esta es la ilustración que realizamos de parte de la editorial. Y este es el librillo. Se llama Letras sobre el cartón. Este es uno de nuestros productos. Entonces, pues muchas gracias por escucharme y te doy la palabra a Luz. Gracias, Mario. Carolina, muy buenas tardes. Bienvenida al Rincón de la Poesía. Buenas tardes. Me permito leer tu biografía. Ok, buenas tardes. Gracias. Permítanme que te doy la... Para que quede esa en pantalla. Muchas gracias. Bueno, Carolina Santofinio Delgado es gestora cultural, socióloga y especialista en ambiente y desarrollo local, integrante del colectivo literario, artístico y cultural Letras del Sur. Ha desarrollado procesos políticos, sociales, ambientales y culturales en el marco comunitario, especialmente en las localidades de Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar, con diferentes grupos poblacionales. Frente al trabajo artístico, con el colectivo ha trabajado propiciando espacios y experiencias para el fomento y promoción de la lectura y la escritura creativa, además de la participación agregando otras líneas artísticas. Carolina, bienvenida, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Pues gracias a la universidad y al espacio del rincón de la poesía. Pues, no sé si Mario ya hizo todo en parte la introducción de la presentación del colectivo. Pues quería también contarles que el colectivo pues también viene trabajando en aras de hacer más apropiación cultural focalizando la literatura ya que es una de las artes que, o diría yo, es el arte en donde no se tiene mucho énfasis. Generalmente los procesos culturales apoyan otras líneas artísticas más comunes como las danzas, la música, el teatro y la literatura nosotros hemos tratado también de posicionarla en la localidad específicamente donde estamos trabajando. Como ya lo había mencionado Mario, también hemos trabajado en otras localidades incursionando también haciendo encuentros con otros colectivos literarios y también hemos hecho actividades en donde incursionamos con otras áreas artísticas en donde a su vez cada uno de los integrantes desde sus conocimientos y experiencias aporta y genera ideas para también desde esas ideas crear conocimiento aprender entre todos y fortalecer el colectivo para a su vez también generar un espacio en la localidad en los distintos barrios y UPC hasta donde hemos estado fomentar y potenciar pues el área artística que es la literatura y las demás. Carito, yo voy a mostrar un poco como unos productos que hemos realizado si ya compartimos un poco como los procesos ahora vamos a hablar un poco como los de los productos pero entonces vamos a hacer pues la presentación de las de las imágenes y si quieres tú nos vas narrando ¿te parece? Bueno Bien como les cuento el interés precisamente de trabajo en colectivo es no solamente potenciar o ser visible trabajo individual sino el trabajo de todos los que participan y los que han participado y los que quizás en algún momento se vayan integrando entonces voy a compartir pantalla y Carito nos vas vamos complementando ahí ¿te parece? Vale Bien ah y ya lista ahorita tu tu escrito please para leer a los amantes de la literatura va entonces aquí sería listo entonces este ha sido un ejercicio de creación y de autoedición y de publicación y de publicación tanto publicación perdón entonces el ejercicio del escritor lo hemos asumido de una manera digamos amplia y desde la creación pues porque hay muchos saberes entonces este producto que estamos viendo en este momento son las agendas cartoneras que logramos hacer y diseñamos diagramamos propusimos los talleres mediante talleres y todo el contenido fue autogestión entonces si de pronto también estarán digamos para el público no más es que se manifiesten y de pronto nosotros pues acordamos alguna manera de hacerles llegar el texto dale Kar si quieres bueno pues esto fue una experiencia que tuvimos esta fotografía es una experiencia que tuvimos en en la UPC de Taísma del Perdomo en el barrio específicamente de Santa Viviana que es un barrio bueno uno de los barrios difíciles de la localidad digamos que un poco donde no incursionan mucho las instituciones públicas allí estamos en la casa de Guadino Fosca ese mural que ven atrás es algo que estábamos realizando es la casa de Guadino Fosca que es la persona que está con gorra Guadino Fosca es el poeta es un poeta local desde mucho tiempo tiene aproximadamente 72 74 años y él tiene una historia muy bonita frente a la poesía ha escrito varios libros ya y él digamos que tiene una historia increíble frente a el logro de poder publicar su primer libro este encuentro que tuvimos allí ahí estamos algunas personas del colectivo y el muro era realizado para fortalecer también o empezar a fortalecer en el barrio pues obviamente la escritura creativa y el fomento a la literatura aquí también hicimos unos talleres una serie de talleres hicimos también encuentros alrededor de la palabra en medio pues también de un compartir esto que vemos acá fue pues ese es el árbol del ahorcado no sé si lo conocen o si quieren colocar en el chat quien conoce el árbol del ahorcado el árbol del ahorcado es nuestro ícono del colectivo si lo pueden ver y es nuestro ícono de la localidad es un eucalipto que tiene más de 100 años está ubicado en la opeseta en la opeseta Jerusalén en el barrio alborizadora alta cerca Potosí aquí tenemos un encuentro con la profesora Blanca Pineda que fue la profesora que tuvimos en nuestros inicios en los talleres que nos dictó los talleres de escritura creativa desde la gerencia de literatura de Teidarte y aquí tuvimos un encuentro para de manera a manera de defensa del territorio porque esta zona es parte de zona de canteras y ha sido supremamente vulnerable por parte de las mineras de las mineras entonces ha sido siempre toda la vida ha tenido ese conflicto socioambiental en la localidad y estamos haciendo presencias de la literatura como acto de resistencia frente a lo ambiental lo cultural y el respeto por el territorio para que no pues no ni quitaran el árbol porque lo querían talar y pues obviamente dejar esa zona pues de manera para la comunidad Vale yo voy a decir algo acá respecto a la siguiente precisamente precisamente en esa labor que que hacemos nosotros como hacer parte del colectivo tenemos un interés vemos que el artista también tiene un compromiso social y político ¿sí? y desde de su sensibilidad así fue que realizamos esta obra de teatro que se llama La memoria del olvido y que tiene precisamente una relación y un ejercicio creativo a partir de nuestro propio contexto nuestro territorio y nuestra realidad Carita te doy la palabra si quieres Ok bueno esta así como Mario lo dice en honor a hacerle una memoria en conmemoración digamos en conmemoración al árbol del arcabalícono y a y no solamente al árbol sino a todas las historias que existen en la localidad y demás localidades para que no se olviden los actos que han ocurrido esta obra de teatro se realizó en el marco de un proceso que se llamaba EFA fue como un proceso articulado con un proceso que se llamaba EFA que significa espacios de formación artística este proceso lo lideró Mario justamente él fue nuestro tutor en el proceso y los que estamos allí somos los obviamente las participantes del colectivo los integrantes del colectivo de Letras del Sur entonces fue un proceso que se hizo articulado con EFA que era desde el distrito y como resultado hicimos esta obra de teatro Memoria del Olvido allí basado en que la historia narrada por Blanca Pineda Blanca Pineda como yo le había mencionado la profesora que estaba en la foto del árbol ella tiene una historia digamos acá de la comunidad donde narra la historia de ese árbol y las historias que nacen allí porque el nombre el nombre coloquial del árbol se llama el árbol de la horcada hoy en día le llaman el árbol de la vida un poco como típicas palabras eufemistas para cambiar un poco el sentido pero ese es el nombre del árbol real por la historia que va a ir detrás porque ahí empezaron a haber algunas situaciones de suicidio empezando por la historia de digamos con base a la obra de teatro que era una historia vale entonces eso es como para esta fotografía está se presentó bueno esta obra de teatro se presentó en la Casa de la Cultura esas son las instalaciones de la Casa de la Cultura de la localidad que está ubicada en el barrio Alborizadora o Baja para cuando quieran asistir queda por la avenida de Yavicencio cerca de la Universidad de Isra y tal vale el ejercicio que se realizó acá precisamente fue un ejercicio de creación y ese ejercicio se abordó a través de lo que es el lenguaje del teatro y de la literatura y en este caso nos enfocamos en el género de la dramaturgia entonces hicimos a partir del cuerpo el ejercicio creativo y ahí surgieron los textos y tiene una composición como les cuento ya dramática y también representacional en el sentido que nosotros la escribimos y la representamos e hicimos todo el tema de personajes y nos basamos en la historia de pues en el digamos como la leyenda o el mito del árbol listo entonces vamos con esta bueno ejercicios también desde la edición y la promoción a través de talleres que se han hecho de manera presencial más o menos en el 2016 porque se realizó letras sobre el cartón que precisamente este es el producto uno de los productos que hemos realizado y también el tema de crear encuentros alrededor de la de la palabra y de nuestra propia realidad entonces carito te doy la palabra sobre los talleres bueno en este taller estos talleres fueron muy importantes este taller se realizó se llamaba este este flyer que se está presentando hace parte de uno de los talleres que se realizó más o menos en el 2016 hacíamos talleres semestrales por temas la temática de ese semestre se trataba de la memoria la memoria y la literatura y este taller fue basado en el análisis por decirlo así a través de la literatura de la poesía del cuento corto inclusive la crónica era hacer análisis de las fotografías o de la violencia en Colombia de la violencia en Colombia a través de las fotografías de la obra de Jesús Abad Colorado que es el fotógrafo de la violencia en el país y que hasta hace un poco de tiempo estuvo su exposición en el claustro de San Agustín en la octava con séptima en las memorias del quebranto la memoria del quebranto esa fotografía pues es impactante como todas las de él son reales son fotografías del momento entonces lo que hacíamos era justamente mirar qué hay detrás de esa fotografía y cuántas situaciones que deberíamos no estar replicando pero siempre siempre sucede en este país que siguen los actos impunes es una muestra de realidad y es muy triste a ver o sea nos gustó mucho haber hecho el proceso pero también nos deja un poco con desasosiego bien gracias Carito entonces precisamente ese es del interés del colectivo ¿no? el escritor o nosotros como aficionados a la escritura nos interesa también aprender y conocer nuestra historia y a través de estos talleres pues conocemos o yo por lo menos he aprendido muchas cosas que no que no sabía y no se vieron ni siquiera en la institución formal sino es a partir de la de las vivencias de las personas actualmente estamos o lo que hemos realizado son sesiones y tertulias a través del interés pues de los participantes es así que hemos visto temas alrededor de pues de la mujer de la sensibilidad femenina a este encuentro bueno salió esta imagen es de una participación que se hizo con la organización la fundación ahí se me fue la palabra con trabajo ah en el con trabajo con trabajo teatro con trabajo el año pasado ah vale te doy la palabra dale solamente quería decir que un saludo para Gisela que está presente aquí fundación con trabajo que fue donde realizamos este proceso si si pues me encuentro digamos que hay organizaciones que tienen más trayectoria y nos y nos abrieron un espacio y nos invitaron a hacer lectura de nuestros escritos y allí estamos pues Luis Carlos León escritor integrante Javier de las Casas poeta de la localidad de Bosa Fabián Bastidas está Carolina Santofín está Luis Carlos Mayo que es de la localidad todos pues escritores aficionados de la literatura ah bueno les comentaba los talleres que hemos realizado de manera virtual desde junio hubo un ciclo alrededor de la literatura femenina y luego pues por el propio interés de los participantes se hizo algo de un acercamiento a la lectura de poesía anarquista que en verdad nos dimos cuenta es un tema profundo son temas que realmente son de investigación entonces ha sido lo interesante pues en mi caso de este ejercicio de taller alrededor de la literatura que en esa en esa socialización con las personas uno aprende muchas cosas este ya fue más de lectura de cuento corto estamos digamos que con la imagen de perro que ladra que es la editorial y su editorial que es una independiente una editorial independiente y este fue nuestro nuestro primer taller virtual de narrativas de lo breve donde abordamos como precisamente esta realidad o esta circunstancia de emergencia sanitaria que estamos pasando y era un tema para esa fecha de mucha zozobra y mucho miedo y precisamente el arte es donde estar más presente que nunca personalmente veo yo el arte como un abrigo donde digamos siempre siempre va a estar en esos momentos de zozobra y de pues de ansiedad de miedo y todo este tema entonces era abordar el tema de quien dijo miedo y precisamente en esos tiempos era una situación muy ay mire este este zancocho literario te gustaría hablar un poquito de eso carita si quieres dale tú este fue un ejercicio que se realizó en articulación con los compañeros de L10 que se hizo en principios de año cuando podíamos salir libremente y se hizo un encuentro o un compartir en el barrio Santa Viviana en la casa del poeta Willu Gualdino Fosca y allí pues hicimos como una integración así chévere alrededor de la comida y pues compartimos a ver si fue bien interesante entonces como les cuento la invitación también está abierta si de pronto tienen algún evento de pronto compartir datos ahorita escribimos en el Instagram pues nuestro Facebook y todo esto para estar como en contacto y conocer sus poemas sus escritos también y pues invitarlos en algún momento o también que nos inviten así como lo hicieron acá este es un producto que tenemos de unas cartillas carito quieres comentar algo sobre esto por favor bueno esto es un proyecto que realizamos en dos barrios de la localidad uno en el barrio México y en el otro el otro en el barrio Vista Hermosa este proceso se llamó recetas imaginadas y por hacer en el marco de un proyecto financiado por el IDARTES y dirigido y administrado por la fundación Ciudad Talento nosotros hicimos parte de este proyecto realizando pues actividades involucrando no solamente la literatura sino también el arte gráfico un poco de música y también manualidades estaban impulsionados acá estas estas recetas imaginadas y por hacer fueron digamos dos cartillas que nacieron del proceso y aquí hay escrito hechos por familias de los barrios el objetivo de este proceso era en el marco de lo que se llamó en el gobierno de Peñalosa los parques para todos no sé si recuerdan se llamaba parques para todos y entre las actividades artísticas el objetivo era recuperar los espacios públicos desde el arte entonces ese fue era el arte para recuperar los parques de las localidades en este caso trabajamos en los dos parques de las localidades mencionadas y los participantes fueron niños específicamente especialmente niños pero también estaban sus papás sus abuelos y aquí dentro de estas cartillas van a encontrar recetas hechas por ellos y muchas o sea son muy bonitas un proyecto muy lindo a mí me emociona mucho siempre que hablamos de esto porque fue un proyecto que se llevó a cabo y con unos resultados maravillosos las personas lo apreciaron mucho y siempre estaban muy puntuales los sábados y los domingos en el parque sabiendo que iba Letras del Sur a realizar los talleres vale listo Carita yo quiero decir como un paréntesis ahí que digamos que no fueron manualidades sino fueron artes plásticas Carita es un ejercicio de artes plásticas es que es que en manualidades artes plásticas bien bueno Carita entonces te doy la palabra para que por fa nos compartas una lectura si quieres por fa bueno les voy a compartir una lectura que nuestras lecturas están en proceso de siempre están en proceso de construcción a veces hay momentos en donde ya quedan definitivas pero bueno estas son en proceso de construcción esta lectura se llama sucede en el tiempo dice sucede en el tiempo impreciso la calma de tu corazón ahora él se asume inquebrantable luego de tantas batallas ganadas la inmensidad del universo no logra destruir el egoísmo la grieta de tu herida afligida acompaña sus miradas impávidas por la estupidez apresuradas por lo obsceno lo pueril la inmediatez y la vanidad se ha perpetuado en la avaricia de la carne abandonada por el amor el lenguaje hoy es un grito desesperado ardiente y mancillado no basta la esperanza tibia para matar la cobardía y enfrentar el horror el dolor ya no es tuyo lo has dejado para consolar el silencio enmudecido ahogado con las lágrimas que recorren tu recuerdo se posan allí lo habitan rasguñan sus entrañas como la miseria del hambre en la guerra obstruyen cada suspiro por la persistencia de hallar tu figura de hielo misteriosa eterna no extingo en ese andar la constante expresión inagotable de tu nombre lastimado retumbando en la inmensidad de mi locura en la agonía desesperanzada ya seas emancipado la libertad hizo eco tu historia sin embargo la soledad clama justicia acaso ¿cuánto vales? ya vale muchísimas gracias carito y pues yo también quiero lanzarme pues ya compartido una narración que pues se salió en el libro de letras sobre el cartón y voy a voy a hacer lectura de este de este poema y yo creo que ya finalizamos lástima tenemos más productos por ahí más cositas para mostrar pero pues voy a hacer la lectura y finalizamos este este poema se llama camina al cielo junto a las perdón otra vez camina al cielo junto a los ojos de las madres y sus infantes ha caminado el cielo de la esperanza camina entre el campo de la mañana y las historias de las voces del dolor la ilusión juega con tulipanes y violetas es aquí y ahora donde el viento de la guerra es ceniza donde los colores saltan en los corazones y la alegría impulsa las sonrisas del futuro aquella danza de amaneceres con aroma durazno bajo un árbol y semillas es hoy donde la discordia donde la discordia perpleja escucha el canto de los ríos y el resplandor enseguece la mirada de la oscura ambición germinan eclipses en los rostros de viento y la vida camina con sus promesas junto a nuestros pies en el seno de la tierra que nos abraza caminemos el cielo que es hoy y mañana que con la brisa de las estrellas en nuestra frente vuela y los niños con sus manos cantos nuevos labran bien muchísimas gracias gracias a todos pues por escucharnos un saludo un abrazo gigante y mario y carolina antes de que se vayan les quería hacer unas preguntas por parte de nuestros participantes aquí milena nos comenta la experiencia de edición se hace bueno frente al tema que ustedes están planteando hace acotación que la experiencia de edición me hace recordar de una propuesta argentina de loisa cartonera quieras saber si tienes sistematizada esa experiencia precisamente nosotros participamos en un taller con la amapola cartonera y bueno sistematizada te refieres a un texto o fotografías o o no entiendo un poco sistematizada bueno sistematizada es digamos fotografías imágenes si nosotros tenemos una experiencia un escrito en la línea del tiempo wow eso está bien académico o sea que refiere a sistematizada como un escrito en la línea que muestre los saberes sobre la práctica bueno respecto de la experiencia vale nosotros hemos hecho bueno tenemos tenemos el proceso la metodología para poder hacer un taller práctico de edición cartonera y lo hemos realizado también con el baúl de letras en una biblioteca comunitaria de acá del Perdomo y lo hemos realizado también con la fundación siglo XXI y también a nivel independiente si tenemos bueno sistematizado tocaría como organizar de pronto el archivo pero si tenemos digamos como las personas que podemos realizar un taller de edición cartonera y desde lo conceptual desde creación de texto y también pues desde el ensamble y la diagramación la impresión y bueno hay una cosa que si es clave es que es un proceso muy artesanal y es algo un poco como muy manual trabajo muy manual pero si tenemos pues podría decir que lo tenemos sistematizado sistematizado en la línea del tiempo ¿cuántos componen letras del sur? eso es bien variable el colectivo letras del sur es muy rotativo si quieres cuéntanos Karol para que el colectivo tuvo un auge más o menos de iniciamos 21 que éramos los que estamos participando en el taller de escrituras creativas del año 2013 y la idea nació allí pero los que nos comprometimos fuimos alrededor de 13 personas y venimos trabajando fuertemente como 7 digamos que somos los que hemos mantenido el colectivo sin embargo lo consideramos un espacio abierto para cuando realizamos nuestros talleres bienvenidos al que quiera participar si hay compañeros profesionales de otras artes ellos también por ejemplo Mario que desde las artes gráficas y también profesor de artes estoy yo profesional social pero también ambientalista también está otro compañero que es profesional en cine y televisión también hay alguien que es de artes circenses una compañera mercadóloga un compañero historiador o abogados o sea hay de todo en esta viña si y lo otro también que yo quería tener como muy presente es la visión que tiene cada pues nosotros yo personalmente tengo una visión bien amplia de lo que es pues el artista el escritor el interés que compone digamos el colectivo no es precisamente y únicamente el tema de la poesía o sea yo realmente me parece un poco pretencioso decir que soy poeta o sea poeta es pues yo voy a estar entre poetas wow impresionante pero yo me parece me parece un poco pues yo soy como un gestor pero sí tengo una afición muy grande alrededor de la literatura tengo una afición y un interés profundo la lectura creo que es uno de los énfasis más importantes que tener un escritor antes de ser un escritor debe ser un gran lector un apasionado a la lectura entonces y también el tema de uy ya finalizamos bueno muchas gracias no te preocupes acá una última pregunta no sé si ya la contestaron Milena hace la pregunta ¿cuál sería el reto más grande que han tenido como equipos a mantenerse unido? porque sé que muchas actividades muchos son los llamados pero poco los que se quedan ¿el reto? sí señora uy un reto un reto creo que hemos un reto grande es ir contra el tiempo y contra la financiación ¿sí? porque nosotros sabemos que las artes en estos tiempos han tenido muchas dificultades ustedes se han dado cuenta en noticias como están declive y las personas los artistas están pidiendo soluciones a muchos problemas económicos que por estos tiempos estamos viviendo sin embargo yo creería que es el tiempo y la financiación nosotros somos nos hemos autofinanciado en procesos hemos hecho muchísimo trabajo comunitario muchísimo trabajo voluntario de voluntariado con mucho amor por la literatura con obviamente mucho amor por la localidad en aras de que de que incursione por varios en varios grupos poblacionales pero si ha sido un poco dispendioso ir contra el tiempo las personas del colectivo pues tenemos nuestros trabajos afortunadamente y han habido dificultades también por eso porque digamos los tiempos que cada uno dedica porque la prioridad obviamente digamos la profesión y el trabajo de cada uno sin embargo estamos allí y lo que nos une es una amistad también somos amigos hemos fortalecido la amistad respetado también los puntos de vista somos también autónomos pero también tenemos puntos de vista hemos sido críticos con nosotros mismos y hemos sido receptivos con esas críticas cuando nosotros mismos hallamos falencias nos fortalecemos y también pues tratamos de mejorar en lo que fallamos bien yo voy a contestar de pronto también voy a completar o algo si quieren yo creo que el reto más grande es más como del interés que tenga cada uno y yo a veces pienso que esos espacios de compartir la palabra y pues las ideas en ocasiones no se presentan con facilidad entonces digamos que ese es el interés principal que tiene el colectivo compartir desde la amistad y también el tema de las necesidades las necesidades yo personalmente como ciudadano como persona de este mundo creo que el arte y la cultura es tan necesario como como el alimento entonces uno como como ciudadano como persona digamos natural en esa denominación un poco social es una persona activa en esos procesos entonces creo que lo que nos ha ayudado es como la asertividad la comunicación la transparencia no hay un interés digamos económico porque muchos procesos se realizan de manera de voluntariado entonces digamos que es más un tema de corazón excelente si a eso me refería porque dentro de la comunidad pues hay muchas personas que quieren hacer muchos proyectos pero a veces inician proyectos y como que al primer inconveniente pues se van como que pierden esa iniciativa y esa fe de los proyectos pero que bueno excelente trabajo aquí la fundación con trabajo dice que es importante enterrar las artes eso permite la participación y ser influyente antes de finalizar quiero leerle otro mensaje de chat acá mi compañero Miguel Antonio Casas bueno comenta los felicito por tan excelente iniciativa del colectivo unidos por la amistad y los proyectos en cuanto al árbol del ahorcado llamado ahora el árbol de la vida siento que es el árbol de la historia ya que es parte de nuestra comunidad mil gracias por estos momentos me uno a las palabras de Miguel y también pues de todos los participantes muchísimas gracias por acompañarnos Carolina Mario cuando quieran este espacio y les deseo que tengan un excelente día lo mismo a mis compañeros y participantes en esta actividad les deseo una excelente tarde muchísimas gracias lo mismo muchísimas gracias muchísimas gracias y felicitaciones pues por por mantener estos espacios del rincón de la poesía creo que la poesía para mí es algo sublime y también creo que es digamos lo que da significado a la existencia y la poesía no se encuentra solo en la literatura se encuentra en todas las artes se encuentra en la danza se encuentra en el cine se encuentra se encuentra en todo lado lo que pasa es que uno tiene o si tiene esa sensibilidad para descubrirla o develarla entonces creo que sí este era un espacio bien especial para compartir muchísimas gracias y un abrazo gigante a ustedes nuevamente aquí estuvo leyendo Francesca Portugal felicitaciones Cindy muchas gracias Francesca gracias Diana muchas gracias a Mario Carolina a Miguel Isaac Cruz mil gracias y a ustedes también los espero la próxima semana contamos con una invitada Carolina Villegas muy interesante también su poesía los espero buena tarde para todos vale muchas gracias muchas gracias a ti Carolina muy amable muchas gracias muy amable a ti mil gracias muchas gracias 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 Gracias.